Ah, ah, ah Holy, 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 bless, ah Yeah, 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 yeah Tú dices que tú estás bien, que tú tienes dos Que no le para no porque cargo una glow Yo cargo algo más fuerte aquí en mi corazón Se llama el libro de la vida, palabras que transforman tu corazón Yo soy un reformador, yo soy un reformador La para se siente cuando entro, hay ángeles a mi favor Yo soy un reformador, yo soy un reformador Si Jesucristo es el rey de reyes, entonces yo soy el mejor Soy el mejor, soy el mejor Escúchame si esto te alude, pero yo soy un campeón Soy el mejor, soy el mejor Si Jesucristo es el rey de reyes, entonces yo soy el mejor Soy el mejor, brillo más que el sol La gracia de Cristo ilumina, no necesitamos amorol Tengo el respaldo del cielo completo en cualquier ocasión Hablamos siempre con el padre, lo que ustedes llaman alucinación Sé que ya no saben cómo lo hacemos Con un clamor todo lo resolvemos Andamos happy pero no bebemos Y con una oración tu vida la sabemos Las veras son por quien Dios nos metemos Envigila el duro y que amanecemos Su majestad siempre reconocemos Por eso el privilegio merecemos Soy dependiente de él, soy hondurino yandel Espero poder entender Que aunque tú creas que eres un tren Si no tienes un riel no haces nada Yo ponete claribel, no es que haya ego en mi piel Yo soy un hijo del rey Tengo todos los beneficios porque soy su amado mi pana Yo soy un reformador Yo soy un reformador La para se siente cuando entro Hay ángeles a mi favor Yo soy un reformador Yo soy un reformador Si Jesucristo es el rey de reyes Entonces yo soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Escúchame si no te alude Pero yo soy un campeón Soy el mejor Soy el mejor Si Jesucristo es el rey de reyes Entonces yo soy el mejor Olvídate de esa película de muñequitos Que tú no eres duro, na' El duro se llama Jesucristo Que pronto nos viene a buscar La Biblia dice que su reza es el docio Por eso no puedo estar charro socio Involucrado con papá y su negocio Trabajando pila no estamos en ocio Me siento como Daniel en el pozo Yo basta conmigo, soy poderoso Leones quieren repartirme el trozo Pero le cerré la boca por mentiroso Yo sé que no puedo actuar Como que si yo me lo aceptaba Pero usted tiene que aceptar Que ese inscrito en el mundo se ahoga Por más que eres Te quiera zafar, el diablo Te aprieta como una boba Y como quieras sigue feo Aunque te ponga un traje de Tony Boga Y tú dices que según tú soy altivo Porque yo ando fresh y la movie me vivo No es que yo privo de bacano y altivo Es que de adorar a Dios no me cohibo No te me quilles mi pana Pero en esta vuelta no vine pasivo No puedo cortar todas las bendiciones Que del poderoso recibo Tú dices que tú estás bien Que tú tienes dos Que no le paran a porque cargo una globo Yo cargo algo más fuerte aquí en mi corazón Se llama el libro de la vida Palabra que transforma en tu corazón Yo soy un reformador Yo soy un reformador La para se siente cuando entro Hay ángeles a mi favor Yo soy un reformador Yo soy un reformador Si Jesucristo es el rey de reyes Entonces yo soy el mejor Soy el mejor Escúchame si esto te alude Pero yo soy un campeón Soy el mejor Soy el mejor Si Jesucristo es el rey de reyes Entonces yo soy el mejor Holy, 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 bled W-C-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias.